Seguimos, ¿no? En el currículo de religión, asume ese modelo competencial, pues te va a decir lo mismo. Partir de la experiencia concreta del alumno, despertar la curiosidad, promover el pensamiento, emplear diferentes técnicas, instrumentos, lenguajes, acercarse con empatía a otras visiones del mundo, construcción de una convivencia pacífica, democrática, etcétera, etcétera. Pero para entender, ahora lo que estamos abordando es una serie de claves fundamentales y que es el sustrato. Teniendo esas cuatro o cinco claves claras, podemos construir nuestra situación de aprendizaje a partir de ahí. Lo primero, tenemos que saber, voy a decir, que cada objeto de aprendizaje requiere una forma distinta de aprender. También el hecho religioso, los contenidos del área de religión, los saberes básicos, las competencias específicas, en este caso, el alumno aprende, dependiendo de lo que sea, aprende de una forma u otra. No es lo mismo aprender a manejar una aplicación TIC que aprender a buscar el significado en un diccionario, en una palabra, ¿no? Bueno, cada persona también percibe y procesa la información de forma distinta. No solo porque somos distintos, sino también hay que tener muy en cuenta la etapa cognitiva en la que se encuentra. A ninguno de nosotros se nos ocurre intentar explicar el misterio de la Santísima Trinidad a alumnado de infantil. Estamos hablando de ideas, como diría Platón, del mundo de las ideas, ¿no? Y de conceptos muy abstractos, cuando el alumnado de infantil se mueve en lo concreto, es un ejemplo. Y también veremos algunos principios que nos pueden servir para el aprendizaje activo. Activan ese aprendizaje y que nos vienen muy útiles para la metodología competencial. Tanto que se ha desarrollado una serie de metodologías que se denominan metodologías activas. Cuando leáis o escucháis hablar de metodologías activas, son metodologías que activan el aprendizaje de la alumnado. Bueno, el objeto tiene una forma en nuestro caso. En religión va del significante al significado. El significante está en el plano de la expresión, de los sentidos, lo que vemos, lo que oímos. Por eso, toda nuestra situación de aprendizaje tiene que partir de la realidad cercana del alumnado. De ese contexto del que estábamos hablando. El contexto real o contexto virtual. Que virtual, queremos decir con esa palabra, que podría darse. Vamos a hablar, por ejemplo, de la familia o de una noticia a una familia. A lo mejor eso que le ha pasado a esa familia no pasa a la tuya ni en tu contexto cercano. Pero podría darse o podría llegar el caso que conociera a alguien en esa misma situación. Y ese es el punto de partida de nuestra situación de aprendizaje y lo que contextualiza. Para llegar al significado. El significado es el aprendizaje. Aquí pongo de ejemplo siempre los chistes. Cuando alguien cuenta un chiste, si es gracioso, pues todo el mundo más o menos se ríe. Pero siempre, si nos pasa lo mismo que a mí, cuando estás en un grupo, cuentan un chiste, se ríen. Y cuando ya se está bajando el volumen o están dejando de reírse, siempre hay alguien que es cuando se ríe. Y se escucha la risa y dice, ¡ay! Ahora lo pillo. O ahora lo he pillado. Quiere decir, ahora he llegado a ese significado. Ahora lo he aprendido. Y eso pasa con los alumnos. Y nos pasa a nosotros muchas veces. Pecamos de, como yo lo explico, los niños lo aprenden. Tachar. Esa dinámica de trabajo docente. Por supuesto, hace falta momentos en la clase donde el profesor, el docente o la docente explique. Claro que sí. Igual que hace falta memorizar ciertos aspectos o vamos a trabajar conocimiento. Pero no toda la clase, porque yo lo diga, lo vais a aprender. Porque yo explique aquí la situación de aprendizaje, no quiere decir que sepáis hacer una situación de aprendizaje. Eso lo vais a demostrar cuando os pongáis a hacerla. Y es un ejemplo totalmente competencial. Otra frase que seguro que habéis escuchado. Alguien en la clase pregunta y el profesor o la profesora dice, Pero vamos a ver, con todas las veces que lo hemos explicado en clase, ¿todavía no os habéis enterado? Pues no. No nos lo he enterado. Porque que tú lo expliques no quiere decir que ellos lo aprendan. Tú tienes que ser el guía y poner los medios para y los instrumentos para que ese alumnado llegue a ese aprendizaje. Llegue a ese significado. En la etapa de Piaget, cada persona percibe de una forma diferente. Hay que tenerlo en cuenta. El ejemplo que he puesto antes, ¿no? Vamos desde infantil, en ese desarrollo primaria, secundaria y bachillerato, desde lo más concreto hasta que en un momento dado, pasando primaria, en secundaria ya, se puede pasar a un pensamiento abstracto, un pensamiento de hipótesis, de comprobar hipótesis. La línea iría, por ejemplo, en la infantil, pues se toca, se manipula mucho, se percibe mucho por los sentidos, se describe. Yo tenía incluso una caja llena de objetos, que era la caja mágica, ¿no? Porque si íbamos a hablar de la cruz, salía el tema de la cruz, ahí empezaron a salir cruces, una de madera, otra de papel, plastificada, una de grande, otra pequeña, de colores, otra negra, etc. Había, tenía muchos objetos y para ello era la caja mágica. Bueno, de lo concreto a lo abstracto. Va por ahí. En secundaria y bachillerato, pues sobre todo se va a trabajar mucho sobre hipótesis, sobre qué pensáis y para demostrarlo vamos a investigar y vamos a argumentarlo, a buscar esa argumentación y ahí está todo el cuerpo teórico para llegar a ese producto final. Principio de aprendizaje activo. Vais a escuchar mucho hablar del alumnado como protagonista. Ahora, una clase, una sesión como esta, donde solo hablo yo y vosotros sois receptores, no es nada competencial. Si tú piensas en tus clases, si la mayor parte en total, ¿no? De las sesiones totales, la mayor parte del trabajo y del enfoque o del protagonismo lo tienes tú, que eres el que habla, el que explica, no es una clase competencial. O sea, si la mayor parte de las clases, te estoy hablando de la suma en total, es el alumno el que trabaja, el que está haciendo algo, es una clase competencial. Digo la suma total porque eso no exige que haya una clase que tenga que ser a lo mejor monotemática, desarrollar un tema y casi toda la actividad la realices tú en la explicación. Pero a lo mejor el resto de las sesiones ya se enfoca en el trabajo individual, el trabajo en equipo, el trabajo de los documentos que tú le has aportado, la elaboración del producto y la exposición, ¿vale? En este ejemplo, la mayor parte del tiempo se ha enfocado en el trabajo del alumnado, totalmente competencial. Emociones y motivaciones, ya lo hemos visto. Importante, importante. Sé que se sientan, perdón la redundancia, importante dentro de la clase. Porque nosotros no solo hablamos de la vida, sino que hacemos vida. Nuestros contenidos son para la vida. El aprendizaje es un proceso social, con lo cual, muy importante, a mí es una técnica o uno de mis puntos fijos en la situación del aprendizaje, que son el trabajo cooperativo. No solo aprenden del docente o de la docente, aprenden mucho entre ellos. Muchas veces más y mejor. Con lo cual, vamos a usarlo. Trabajo cooperativo o equipos de trabajo, en algún momento dado, de toda nuestra situación del aprendizaje. Otra de las claves. Las diferencias individuales marcan el aprendizaje. Esto es puro dúa, pero en cierta forma, ya lo estamos trabajando. ¿Por qué? Porque lo tenemos presente. Un niño que se esfuerza, pero que el pobre mío no da para más, y sabes que no da para más en ninguna asignatura, se esfuerza, hace un examen, saca un 4. Es que no lo voy a suspender, no se merece que lo suspenda. Le pone un 5, incluso un 6, para que se motive, para que vaya así. Eso estás teniendo, ahí estás teniendo en cuenta las diferencias individuales. Con lo cual, sin quererlo, estás haciendo una adaptación curricular y va en perfecta sintonía con el dúa. Beatriz os explicará más. A mí me gusta resumir el dúa en la palabra posibilidades. Oferta. Que tengan posibilidades para captar la información. ¿Por qué siempre tiene que ser un texto? Cómic bíblico y texto. Pregunta sobre el cómic. Ahí trabaja la imagen, ¿vale? Pero, ¿y si lo completas con un vídeo? O una canción, que hay muchos en YouTube. Y si aportas otro texto, por ejemplo, de la Biblia, ¿no? Una Biblia adaptada, que lean, que no solo sea visual. El que no sea capaz o no capte la información con el texto leído, con la imagen, le ayuda más. O con el vídeo le puede ayudar. Si no, es un medio u otro, ¿no? Tiene distintas posibilidades. Igual que a la hora de realizar el trabajo y presentarlo. Ya habéis visto un ejemplo con la foto esta del Pilar, ¿no? Si yo le pido como producto una presentación, ¿qué más me da que sea digital, física, en cartulina, en folio? Si lo que quiero es que me presente el trabajo y que me haga muy buen trabajo. Darle posibilidades. La evaluación continua como parte del proceso. Muy importante. Los profesores escuchamos hablar de evaluación y se nos ponen los pelos de punta. Y ya estamos ahí, Dios. La evaluación. En España, por desgracia, tenemos muy poca cultura de evaluación. En Latinoamérica, por influencia de Estados Unidos y demás, tienen una amplia cultura y abordan muchísimos tipos de herramientas. La evaluación, cuando hablamos de evaluación continua o evaluación procesual, estamos diciendo que estamos valorando al alumnado en todo momento. Y es que es así. Desde que hemos empezado la situación de aprendizaje, en esa actividad de contextualización, cuando le estamos preguntando qué veis, qué no veis, qué sabéis sobre el tema, estamos haciendo una evaluación inicial. Pura y dura. O si le hacemos un cajú. Yo muchas veces, el cajú se usa al final, ¿no? Como examen, pero en plan juego. Un cajú y te está dando la información de lo que saben, lo que no saben los alumnos. Porque no lo utilizamos al principio. Para motivarlo. Para que ellos vean que no saben tanto sobre ese tema y les cree esa inquietud de investigar más y saber más. Sería una evaluación inicial. Pero durante el proceso que hemos presentado el producto, hemos indicado los pasos para hacer ese producto, acordaros lo que hemos hablado de la etapa de Piajer, sobre todo en primaria, hay que ceñir mucho, chicos. Para llegar a esto, tenemos que hacer estos son los pasos. Uno, tal. Dos, investigaremos tal. Tres, trabajo individual, hacemos tres preguntas cada uno. Cuatro, lo llevamos a un grupo. Lo ponemos en común y cada grupo selecciona la bien mejor. Sexto o quinto, vamos a investigar esas preguntas. Sexto. Todo muy medido para que en cualquier momento el alumnado sepa en qué punto de eso, en qué paso está. Y cuáles le quedan. Y no se dispese, no se pierda. No se puede hacer. Vamos a investigar sobre esto del Pilar. Venga, ahí tenéis los ordenadores. Y a investigar. Y después me enseñáis lo que habéis hecho. ¿Qué es lo más fácil que pase? ¿Qué ocurra? Pues que tengas que estar tú dando vueltas para que quiten porque están jugando. Han abierto ventanas y se han dedicado a jugar. No. Tienes que dar instrucciones concretas. Pasos concretos. Evidentemente, cuanto más mayores, los pasos son más generales. No hace falta indicarles. Pero también es bueno saber situar dónde estamos y en qué punto o en qué paso estamos. Aunque no sea tan concreto. Esa es una evaluación continua. Porque tú te estás acercando a los grupos. ¿Cómo vais? ¿Cómo no vais? ¿Qué dificultades tienen? Oye, esto yo creo que lo podría hacer un poco mejor. O, profe, es que esto no lo encontramos. A ver, es que aquí está buscando una página. Yo creo que mejor que busque en esta otra que te va a dar la información más concreta. O esa página es muy larga. Porque no te va a leer todo eso. Vete a esta otra que tiene la información más corta. Eso es una evaluación. Una evaluación continua. Y la evaluación final. Evaluar no significa calificar. Todas las actividades de aprendizaje, por tanto, todas las actividades que hacemos en el aula, son evaluables. No quiere decir que todas esas actividades tengas que poner tú una nota y calificarlas con una nota. Eso lo harás o al final o de algún aspecto de la situación de aprendizaje que te interese. Por ejemplo, si yo he utilizado o he puesto que un instrumento de evaluación va a ser el trabajo cooperativo o el producto cooperativo, el trabajo o una coevaluación, pues tengo que aprovechar cuando hagan el momento de trabajo cooperativo para evaluar cómo, o al final de ese trabajo cooperativo, pasarle la ficha de coevaluación para que se evalúen unos a otros. Y esa es la nota que yo tomaría de referencia. Si yo lo que pongo es que voy a valorar esa situación del trabajo por el producto y la exposición, como el caso de este ejemplo que he puesto de la Virgen del Pilar, yo lo único que califico es cuando han expuesto el producto final, cómo ha sido el producto final y su exposición. No tengo que poner cinco notas a lo largo de toda la situación de aprendizaje. Los retos que le planteemos a los productos tienen que ser asequibles. Claro, si yo le planteo, que seguro que va a pasar alguna vez, cada vez me di cuenta el otro día, un recortable con las pestañitas, les cuesta muchísimo trabajo. ¿Y cómo se hace esto, profe? ¿No había hecho nunca un recortable? No. Un recortable a una Virgen del Pilar, a modo de resumen, para llevárselo de recuerdo a su casa, por haber trabajado el tema del Pilar. No saben. Entonces, evidentemente no se me ocurre poner un recortable a niño de infantil, cuando muchas veces no saben ni recortar, menos todavía una pestañita que tienen que doblar y demás. Tiene que ser muy sencillo. Un recortable complicado, ¿no? Como un puzzle. No se me ocurre poner un puzzle de 50 piezas o 100 piezas a un niño de infantil, ¿no? Retos asequibles. Contexto, ya hemos hablado. Y vamos a estos puntos para activar el aprendizaje. Son verbos, como veis, cuestionar, investigar, colaborar, crear, practicar y auto-evaluar, que nos van a dar garantías para que en la secuencia de todas las tareas y actividades que vamos a plantear en nuestra situación de aprendizaje, realmente lleven a un producto y realmente sean competenciales. Otra clave para saber si tus clases son o tus actividades que plantean, tus tareas, son competenciales. Si hacen pensar al alumno, son competenciales. Si no hacen pensar al alumno, no son competenciales. Aquí viene de lleno la diferencia de ejercicio, actividad y tarea. O sea, un ejercicio no aprende conocimientos nuevos. Es simplemente, pues, comprobar lo que ya sabe, ¿no? Dos más dos, cuatro. Copia esta frase. Ese tipo de ejercicio que aparece en el libro de texto, ¿no? Copia esta frase y abajo te ponían los rengones para que el alumnado copie. Para leer tu escritura, muy bien, pero no te hace pensar. Eso es un ejercicio. Una actividad, ya aprendes algo, por el funcionamiento de ese aprendizaje, te hace pensar... Vale, te hace pensar un poco. Estamos subiendo en complejidad, ¿no? Pues, por ejemplo, un puzzle. Un puzzle te hace pensar para montar la imagen. Y una tarea es más complicada. Ya entran procesos donde tienes procesos más complejos, donde te exige pensar más. Y el producto, bueno, elaborar un producto es una tarea muy compleja, ¿no? La presentación, vamos a investigar, vamos a leer el texto y hacer una rutina de pensamiento o un organizador gráfico, un mapa conceptual. Esa es una tarea. Te obliga a leer, sacar las ideas principales y plasmarlas en un mapa conceptual o en un esquema. Cuestionar. Plantearles preguntas. Había un vídeo por ahí en mi canal de YouTube que le llamaba Los niños son grandes teólogos, algo así se llama el vídeo. Y era una asamblea en un primero de primaria. Estábamos hablando de la creación, Adán y Eva, Caín y Abel. Y se le ocurre preguntar a un niño en esa asamblea que por qué Caín era malo, por qué había personas malas, si Dios no había hecho todo bueno. Estábamos hablando todo el tiempo que Dios ha creado la creación de Dios buena, que Dios lo ha creado todo bueno, que todo lo que hizo Dios es bueno si no ha hecho a las personas. Y ahora me cuenta la historia de Caín y Abel por qué Caín es malo si no había hecho a todo bueno. La inercia del profesor es dar la respuesta. Pues no, hacerlos pensar. Estamos en esa clave. ¿Por qué le tengo que dar yo la respuesta? Porque, aunque yo se lo explique, no quiere decir que la aprendan ellos. No es mejor cuestionarles y que ellos lleguen a la respuesta. Pues el vídeo, digo, qué buena respuesta. Rafa, además, lo escucháis, no se ve a los niños como imágenes alusivas o ilustrativas, pero sí se escucha. Lo vamos a grabar como si fuera una entrevista. Sacó el móvil y empezó. Te voy a repetir la pregunta, vamos al tema, tú me vas a repetir la pregunta y ya ves qué opinan los demás. ¿Vale, Rafa? Y lo hago como una entrevista. Y ahora venga, ¿y vosotros qué opináis? Hay de todo tipo de respuestas. Hasta que alguien de repente, una alumna de primero o de primaria, va y dice, pues profe, yo lo que pienso es que Dios nos ha hecho a todos buenos. Lo que pasa es que hay personas que eligen ser malas. Ahora entendéis el por qué los niños son grandes teólogos, ¿no? Nos dan una clasetología impresionante. Bueno, esa niña no se le va a olvidar. ¿Por qué ha llegado ella a esa conclusión? No se la he dicho yo. Y los demás, ella le hace la bomba, le da una fiesta. Por supuesto que sí, qué maravillosa respuesta, me encanta, no sé qué. Ya todo, ¿no? No se le olvida. Cuestionar. Tenemos que tener actividades o tareas, plantear para cuestionar al alumnado. Casi todas van a estar al inicio de la situación de aprendizaje. Para ese contexto y con esa inquietud y esas preguntas que se hacen, arrancamos para la investigación, en este caso, porque para elaborar un producto vamos a investigar. Si yo te voy a plantear que me hagas una maqueta del interior de una iglesia, vamos a investigar qué es lo que hay en el interior de una iglesia, qué cosas hay. Esa investigación puede ser incluso vete a tu iglesia y saca fotos y pregunta el nombre de las cosas. Y trae, dependiendo del nivel y de la edad, ¿no? Pero trae fotos o trae imágenes porque lo vamos a hacer en plastilina o lo vas a dibujar y lo vamos a ir pegando en un folio, cada grupo que decida cómo quiera ser la maqueta. ¿Vale? Eso es un trabajo de investigación. Incluso yo muchas veces el trabajo de investigación simplemente era buscar titulares de prensa o, por ejemplo, se me ha ocurrido ahora, ¿no? Con el motivo del Día de los Santos, trae una foto del santo de su nombre. Y si no tiene santo, pues, porque sea de una virgen o sea un hombre que no tiene santo, ¿no? Por esto de la globalización, puede elegir el del nombre de tu padre, de tu madre, de tu abuela, de tu abuela, de tu hermano, el de un familiar. Y trae la foto porque después vamos a hacer un collage o vamos a hacer... Eso es un trabajo de investigación porque tienen que buscar el santo de su nombre y tienen que buscar la imagen e imprimirla en unos niveles muy básicos, ¿no? Colaborar. Ahí entra de lleno el trabajo cooperativo. Ese momento de trabajo cooperativo en nuestra situación de aprendizaje. Una parte individual y en grupo. El producto normalmente se va a crear en grupo. Esa creación, ese hacer, se hace en el grupo en que cada uno aporte su parte, ¿vale? Otra de las acciones que deben estar presentes en nuestra situación de aprendizaje. Practicar. Practicar es, pues, la exposición. Practicar es ejercicio de repaso. Ese kahut que planteamos para repasar un poco los aprendizajes, esa actividad. Si hemos preparado una yencana, llevarlo a la práctica. Si el producto era hacer una campaña de recogida de alimentos para la Navidad, pues lo vamos a llevar a la práctica. No solo lo vamos a organizar desde el aula, sino que lo vamos a hacer. Si el producto era crear carteles para animar a la solidaridad de nuestro centro, o a la acogida de migrantes, si hay mucha inmigración, o no sé. Entonces, pues, no solo lo vamos a hacer, sino que vamos a ir por el centro pegando los carteles. Con lettering, que les encanta, ¿no? Resume todo lo que hemos trabajado en una frase, en un eslogan, un anuncio. Eso es. Y lo llenamos todo el centro con mensajes que animen a la solidaridad, a la acogida, a la temática que hayamos trabajado. Y la evaluación, la evaluación, auto-evaluarse, por supuesto que sí. A mí me... hablamos muchas veces de auto-evaluar. Si no sabes lo que es, pues, por ejemplo, el semaforito. Colorea la cara de cómo te sientes con el trabajo de esta unidad. Puntúate según esta escala o estos ítems, según hayas trabajado. He aportado mi trabajo individual al grupo, he sido crítico, pero creativo. Le ha servido al grupo para crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Y te auto-evalúa. Co-evaluación, cuando tú evalúas a los demás dentro de tu grupo, o tu grupo valora el trabajo de los otros grupos. También hay instrumentos como lista de cotejos, rúbricas, incluso. Tenéis por internet un montón de material. Y la evaluación propiamente, hetero-evaluación. Es la evaluación que hace el docente. Pero no se habla mucho y es para mí lo más completo y me encanta. Y es otro de mis puntos fijos en la situación de aprendizaje, en este caso al final, es la metacognición. Metacognición es la palabra técnica o la definición técnica es algo así como pensar sobre cómo pienso, pensar sobre mi aprendizaje, mi propio aprendizaje. Os pongo ejemplo y lo identificaréis. ¿Cómo valoras tu aprendizaje en esta unidad? ¿Qué has aprendido en esta situación de aprendizaje? ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has hecho? ¿Qué es lo que más, cuando hablas de aprendizaje, estás hablando de conocimiento? Preguntas, estilo, ¿en qué te ha costado más hacer? ¿Dónde has tenido más dificultades? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que menos dificultades has tenido? Esas son preguntas sobre el procedimiento. Y preguntas sobre las actitudes, las emociones, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Cómo te has sentido? ¿En qué otra situación puedes aplicar esto que has aprendido? ¿Para qué crees que te puede servir en tu vida? Son preguntas que te hacen pensar, no solo en lo que has aprendido, sino en la utilidad, en cómo te has sentido y en cómo ha sido el trabajo que has desarrollado. Por eso es una metacognición, ¿no? Y estás valorando que al final es evaluar los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y las emociones y el resultado final, ¿no?